Bienvenidos a una segunda parte de la hipocresía gamer y diréis, ¿por qué una segunda parte? No tiene sentido, más o menos. ¡Que no puedo evitarlo! Han habido muchas respuestas en el anterior vídeo de hipocresía gamer. Hay gente que ha hecho comentarios porque no ha entendido bien lo que quería explicar. Luego hay otros que son gilipollas y poco más. Antes de empezar con esto, quiero decir otra cosa de otro tema. ¿Recordáis que hice un vídeo sobre los lanzamientos y tal? Estuve hablando que, por ejemplo, empresas como PC Componentes, con la salida de la 3080 Ti o la 3070, que ponían todas a 1800, 1900 y luego una a 1200. Y dices, claro, venga, crack, no te lo crees ni tú, que vas a vender una a 1200 y otras a 600 euros más, 800 euros más, hasta 2000, 2100 llegaban, siendo la TUF y siendo la TUF OC, por ejemplo. O sea, no tiene ningún sentido que pegas 800 euros más. Vale. Yo decía que no iban a llegar esas gráficas, esos PCs, porque todos eran montados, evidentemente. No iban a llegar y que probablemente eso era pues para engancharte, que comprases otra gráfica final, pasases por el ar y todo el rollo, ¿no? Tengo que decir que hay dos personas que me han escrito, que me han dicho, oye, yo compré la 3080 Ti a 1200 y otro la 3070 Ti a 620 o así. Si me llega, te aviso. Y me han avisado y me han dicho, oye, me ha llegado. Así que, ole. PC Componentes ha cumplido esta vez. Y si yo me equivoco, lo digo. Y en este caso, pues oye, me equivoqué. No obstante, no obstante, unos cuantos más me han dicho que no les ha llegado, que le han cancelado. Así que realmente, ¿tengo razón o no? No sé. El caso es que, vale, habéis enviado más de una a ese precio. De puta madre, oye, ole por vosotros. Un aplauso como acabo de hacer. Muy bien. ¡Problema! La cosa es, ¿no veis que es un poco raro que te vendan dos gráficas prácticamente iguales y una te valga 800 euros más que la otra? Sabiendo que si la vendes a 1500, 1600, la vas a vender rápido, si tienes otras a 2000. ¿Por qué bajarla a 1200? Hay algo ahí que a mí no me cuadra. No sé si a vosotros también, pero a mí no me acaba de cuadrar. Entonces, ¿qué pasa por detrás? No lo sé. Igual, oye, ¿les interesa venderte alguna a 1200 para que digan, eh, no? Yo la más brata que vendí fue a este precio. El recomendado fue este. Yo lo he hecho. Yo he cumplido. He vendido alguna. No sé si van por ahí los tiros o por otras cosas legales o a saber qué. Pero es realmente algo turbio ahí por detrás. O sea, un motivo hay. Porque no han vuelto a traer. Es decir, ¿vendieron un par o tres? A saber. A lo mejor serían más, pero no todo el mundo me ha escrito, evidentemente. Pero vendieron las que vendieran, que fueron muy pocas, ya se han vendido y ya está. Y nunca más han aparecido a ese precio. Entonces, ¿por qué les interesaba poner esos modelos a ese precio el primer día y luego ya está? Han cumplido, ¿sabes? No sé. Algo raro hay detrás. Algo raro se trama. Pero bueno, yo solo digo. Yo dije que no iban a llegar. Han llegado. Olé. Olé por ellos. Y yo me equivoqué. Sin más. En parte. Pero bueno. Vamos con lo que importa. Con el video de la hipocracia. Me gusta. Vamos primero con varios comentarios, ¿no? Hay uno que me ha hecho gracia que dice Los juegos y las pelis son cultura. Deberían de ser accesibles para todo el mundo. No, crack. Lo siento, pero no. Que se haya estandarizado y que todo el mundo haga uso y todo esto no significa que tenga que ser gratis para todo el mundo. ¡No obstante! Tienes la tele pública. Tienes juego gratis. Tienes plataformas tipo Game Pass para poder jugar a cosas. Todas las que te salgan del orto por muy poco dinero. Tienes plataformas de vídeo para ver lo que tú quieras por muy poco dinero. No me vale. No es inaccesible. No. Yo es que soy pobre. Y si no pirateo pues no puedo ver películas ni jugar a videojuegos. Lo primero es si eres pobre, como dije el otro día ver películas y jugar a videojuegos no es un derecho. Es un lujo. Punto. Tú ves a un vagabundo yendo al ayuntamiento a quejarse a decir es que yo quiero jugar al golf. ¿Tú ves? Alguno que vaya y que le hagan caso y diga coño, es que tiene derecho a jugar al golf es un vagabundo. Es un reporte así de lujo y tal con palos y todo esto de golf. Son caros todo y un campo también alquilar a los caros de cojones pero oye, este tiene derecho. Claro que sí. Debería ser gratis. Y es que no veis que no. Al margen de esto repito televisión pública tienes un montón de películas que dan series todo lo que tú quieras. Tienes plataformas de vídeo que son de pago pero es poco dinero lo pagas un mes te ves lo que te hinchas a ver y ya está. Tienes Epic Store que es un juego gratis tienes Steam un montón de juegos gratis tienes un montonazo de juegos gratis por todos los lados que salen por debajo de las piedras. Tienes el LOL tienes el Dota tienes el Valorant tienes de todos los géneros para jugar gratuitamente tío y vienes a decirme que es que tienes que piratearte es una obligación piratear porque es que claro, es que eres pobre es que no puedes pagarlo y todas las cervezas que te bebes los fines de semana el six pack ese de birras y venga y darle y el vodka y todo ahí del Kenebeck del Mercadona ¿qué? ¿todo eso qué? ¿por qué te gastes el dinero? para eso no eres pobre ¿no? para emborracharte y pillarla bien y pillar tus ahí tus porricos de matuja para el fin de semana para estar a tope ahí en el sofá con los colegas viendo una película mala ¿no? eso está de puta madre ¿verdad? para eso sí hay dinero yo mira yo tengo un PC de 3.300 snap-ups que me he comprado yo con una 3.90 y llevo 20 años sin pagar ni un puto juego entera entonces si yo tengo la opción de jugarlo gratis ¿pa' qué voy a pagar dinero? ¿sois tontos todos o ve? es que cada tonto en los comentarios tío o sea si está la opción de gratis pirateando ¿cómo lo pagas tío? es que hay que ser tonto tío eres tontísimo pagando de verdad me voy a jugar al counter en 1080p anda pañazos quita anda aquí esto es real esto ha pasado en el anterior vídeo es un personaje que estuvimos hablando del viernes en streaming y viendo sus super vídeos es más tiene un vídeo una historia tenía supongo que ya la habrá borrado donde salía con un fajo de billetes así contando y tal diciendo bueno riéndose de la gente diciendo que mira esto es un fajo de billetes gitano esto esto no es la calderilla que tenéis vosotros mataos hay que ser lamentable para poner un vídeo con un fajo de billetes farro de billetes el caso es que este chaval que probablemente se pronuncie en los comentarios porque aún no lo he baneado porque quiero que escriba y que dé juego con la gente nos iba respondiendo algunos comentarios que le íbamos poniendo porque comentó en el anterior vídeo explicando esto y le fuimos comentando algunos y puso el ejemplo y cuando yo le dije esto de que si es gratis que es tontería pagarlo yo entonces le dije vale pues entonces ¿por qué no robas? todo el mundo vamos a robar ¿no? yo puedo ir a una tienda coger algo gratuitamente y llevármelo tengo esa opción ¿no? porque no estamos discutiendo la moralidad porque piratear está mal moralmente robar también ¿no? pero ambas cosas son gratis son inaccesibles ¿por qué no hacerlo? digo yo y le puse este ejemplo y su respuesta fue ojo eh ojo se viene no te da eso no funciona así que estás diciendo es como si yo dejo de plantar plantar de maría en mi terraza para no putear al camello que las vende ¿sabes? claro yo no me voy a dejar de plantar tío si lo puedo tener más barato me voy a comprar camiones por culo tío salva su país coño y bueno nos echamos unas risas porque claro ahí ya estás viendo de por qué tiene el ordenador que tiene de dónde la ha sacado ahí ya estás viendo pues de dónde sale todo ese dinero de esos fajos de billetes y dónde sale su ordenador y dónde sale todo lo mejor es que con la 390 juega al counter en 1080p joder word también decía que se había comprado un pc para piratear juegos que si tiene que pagar los juegos que entonces hubiese comprado una play que el ordenador es para piratear que esa es su función lo peor es que después por la noche el viernes cuando estuvimos haciendo el directo estuvimos comentando sus vídeos y todo este tema y lo que mirábamos la gente y tal se presentó en el directo mira está aquí el señor anda y quise tener respeto y dije bueno no voy a banear ni nada ni voy a decirle nada a ver si se comporta y puede mantener la conversación y estar aquí con todos los demás vale saludó hola que tal le dijimos hola me dijo así en plan broma oye tío que ha pasado que tenía el pelo un poco mal porque estaba un poco enfermo o que ha pasado y tal te molaba molaba más el otro día y digo sí bueno es que estoy mal todo bien no hay ningún problema hasta que se le giro la olla hola que pasa tío te ha molado más el pelo del otro día tío lo tienes hoy diferente no sé me molaba más el otro día tío puta madre gordo maricón hijo de puta con ese pelo así que nada aquí me calentó y dije mira tío eres un gilipo eres un subnormal que no tiene no hay dos de frente que vas de listo ahí de superior con los billetes y tal y eres un matadillo no te das ni cuenta pero bueno baneo fuera ya toman por culo vale dicho esto de los comentarios que me habéis puesto ahora vamos a hablar de cosas que han ido saliendo también y os pensáis que yo las apoyo o algo o que estoy en contra o no sé qué entonces vamos a centrarnos y aclarar algunas cosas porque a lo mejor os pensáis con el vídeo anterior de que yo apoyo a todas las compañías todo lo que hacen y que hay que pagar todo lo que te pidan por lo juego que sea y esto no es así os estáis confundiendo pero muchísimo vale lo primero es en la industria de los videojuegos ha cambiado mucho en los últimos años y están entrando inversores que no tienen ni puta idea del gaming ni del juego ni han jugado en su vida a un juego de ordenador ni de consola ni nada y están entrando y quieren sacar provecho porque está moviendo un mogollón de dinero este sector por un lado vamos a dejar crear una cosa hay juegos malos hay juegos triple A que los sacan a 60, 70 pavos y son malos o son copias del anterior del año pasado FIFA que todos tengo o que son una mierda de contenido y solo tienen online o en la historia principal o ni tienen o es una basura y lo que les interesa es sacar micropavos cofres y un montón de tonterías para sacar dinero y encima cosméticos o a lo mejor hay otros que son pay to win y todo que si no pagas pues oye no te comes un torrado en el online hay un montón de malas prácticas eso lo sabemos todos y yo no apoyo eso evidentemente y todo el que me dice es que los pirateo porque mira esta empresa de mierda está sacando un juego triple a 70 pavos y es una mierda y con micropagos pues yo cojo y pirateo vamos a ver vamos a pensar lo que estás diciendo si ese juego es tan malo que no te gusta que es una mierda y tiene micropagos no lo compres alguien te obliga a comprarlo no entonces que pasa te enfada y hace que piratese The Witcher 3 o The Undertale o The Hollow Knight es que os estáis poniendo oscuras a vosotros mismos para justificar que pirateáis como las empresas grandes están sacando juegos de mierda pues yo me aprovecho de las pequeñas es que parecéis tontos algunos es que me ponéis unas excusas de mierda y yo en ningún momento he apoyado estas compañías que sacan estos juegos de mierda es más si hacen montón que no compro ni Assassin's Creed ni FIFA me parece que el único FIFA que compró y fue mi hermana no yo es FIFA 98 y estaba guapo en aquel entonces pero ya está ni compro ni Call of Duty ni Battlefield ni compro nada de esto porque a mí ya es que me han dejado de gustar porque ya me parecen todos iguales cada año entonces como valen un pastón y digo pues para qué si al final tengo uno ya tengo todos pues no me los compro es que para qué esto es una tontería entonces si salen juegos que no os gustan y que son una mierda y tal yo qué sé es que no los compré nadie se obliga a comprarlo es que de verdad que no lo entiendo de verdad que no me entra en la cabeza esa gimnasia mental que hacéis algunos para justificar el por qué no gastáis dinero en vuestro hobby entonces estáis obligados a piratear porque las empresas se aprovechan cállate ya hombre venga cállate la boca y que hagan cagadas como la de Cyberpunk que sale un juego con un mogollón de bugs y todo esto y luego te digan es que ha vendido millones os voy a explicar lo que pasa ha vendido millones no por ser Cyberpunk ha vendido millones por The Witcher 3 porque The Witcher 3 es un bueno sigue siendo un juego de putísima madre y ha dejado a la empresa en el top de todas qué pasa que todo el mundo esperaba un juegazo el próximo que sacarán y encima Cyberpunk que la han vendido que te cagas se vio un trailer de puta madre con unos gráficos guapos que iba a tener de todo todo súper guapo el hype se ha ido por las nubes que esto pasa muchas veces más de lo que debería porque yo luego ya el juego jamás va a llegar a las expectativas por eso no sacan un Half-Life 3 por ejemplo porque saquen lo que saquen la gente se va a decepcionar eso es que está clarísimo por eso ya no lo sacan y por todo este hype vendió el día 1 tantísimos millones que ya les ha salido rentable el juego ojo pero qué pasa que el lanzamiento ha sido una basura que han habido un montón de refunds que ha habido un montón de problemas que la gente ya está está desencantada con este juego ya nadie lo juega ya nadie busca comprárselo yo por ejemplo no me lo compré porque yo nunca compré una de salida me espero a ver y vi que era el desastre que era y dije bueno pues ya toma por culo ya es que hasta se me ha olvidado ya ni siquiera pienso en a ver si está bien me lo voy a comprar ya es que ya ni eso porque ya he perdido el high he perdido la gracia he perdido todo entonces qué es lo que pasa que han hecho muchos millones con este juego sí pero la mala reputación se la han llevado y eso le va a repercutir cuando saquen The Witcher 4 o otro juego sea cual sea que la gente va a decir cuidado que The Witcher 4 no es tan buena como pensábamos todos que nos engañó a todos con el cyber bug y veréis como aunque sea bueno el juego siguiente no va a vender tanto de primeras por lo menos de primeras luego ya se verá entonces por otro lado tenéis que entender por qué sucede esto todo esto sucede porque están como he dicho al principio empresas viniendo al sector de los videojuegos a sacar dinero son hombres de negocios son gente empresarios que buscan obtener el máximo beneficio invirtiendo lo mínimo entonces ellos te dicen oye sácame este juego en tal fecha porque se cierra el año fiscal o lo que sea y necesito tener estos beneficios esta fecha ya se ha dicho en todos lados no podemos retrasarlos y no perderemos dinero vale que es lo que hacen pues directamente sigan ese día este como está el juego porque ellos saben que el día uno se va a vender porque es CD Projekt entonces ellos simplemente meten el dinero en la empresa se hace el juego y una vez terminan ellos se llevan el dinero de las ventas y la más reputación se la queda CD Projekt ¿entendéis? porque los programadores de CD Projekt lo han dicho más de una vez han dicho ese juego no estaba listo para venderse ese juego no estaba preparado para lanzarse pero nos han obligado ¿qué hacemos? son los inversores son los que están pagando entonces probablemente otro año o con otro juego dirán cuidado vamos a ir más despacio con los inversores vamos a avisar que hasta que no estén listos el juego no sale porque si no nos comen vivos y ya está y es el gran problema que hay ahora mismo en la industria de los videojuegos que se mete gente que no tiene ni puta idea que simplemente busca pasta y punto y es por este motivo que por ejemplo juegos de Playstation 5 han subido a 80 pavos hasta 82 euros he llegado a verlo yo y me parece una barbaridad 80 euros no es tanto de una cosa si vais a la típica tienda a la game y todas estas que hago para cobrar 80 ser un poco listos iros a un MediaMark iros a un Alcampo a un Carrefour a un Capravo un Capravo no vende juegos a sitios así que los venden más baratos a 65 de salida a lo mejor o 60 los inversores que han dicho coño si vendiéndolos a 70 euros hemos vendido una barbaridad se venden cada año barbaridades de juegos vamos a probar a subir un poco más ¿para qué? obtener el máximo beneficio primero en 60 subir un 70 a ver qué pasa la gente más o menos lo va comprando venga se queda en 70 ahora están haciendo pero vamos a ir a 80 a ver si con 80 no sé qué tal se están vendiendo no los compréis ya está yo ahora mismo que tengo la Play 5 me la acabo de comprar veo un juego a 80 euros y digo bueno ya puede ser lo bueno que tú quieras que no me lo voy a comprar me puede salir el Horizon 2 que es el juego por el cual yo me compro la consola aparte del Demon's Souls y 80 pagos yo no los pago yo me espero miro en MediaMark y en otros sitios si vale 65 oye me lo pienso igual sí probablemente sí pero 80 no lo voy a hacer hacéis lo mismo o sea ¿por qué los compráis? es que nadie te obliga no entiendo luego otra cosa está en sacar un remaster a 60 euros que eso tiene delito también la cosa ojo no un remake como puede ser el Crash Bandicoot que eso es un remake o el Demon's Souls que es un remake que está todo cambiado no hablo de un remaster de mierda como puede ser este que van a sacar de Life is Strange o el que se hizo del Skyrim o algunos así que son es que yo el de Life is Strange lo veo y digo pero si está igual el juego no entiendo ¿y esto es un remaster? ¿de qué me están hablando? ¿cambiar las texturas? esto sí que no lo compréis no lo apoyo pero para nada no lo compréis porque es un engaño si me lo vendes a muy menos dinero como puede ser el Final Fantasy VIII que lo sacaron el HD remaster no sé qué para PC 10 euros yo coño 10 euros no es caro está bien venga lo tengo en Play 1 bueno ya ni lo tengo me lo compro y me lo compré o para Switch por ejemplo el Final Fantasy X y el XII verían dos juegos por 23 euros o 24 dije coño pero está bien y estaba bien remasterizado y se veía muy bien digo yo coño y me lo gocé que flipa 120 horas leche pero no me saques un Zelda de la Wii U que está prácticamente igual por 60 euros porque te vas a meter por el culo ¿qué quieres que te diga? y esto nos lleva a la parte de Nintendo ¿qué pasa con Nintendo? todo el mundo se queja de es que Nintendo siempre hace poco es que te saca un juego nuevo de Pokémon y vende una burrada y está súper mal hecho tiene un montón de fallos y de problemas y comparado con el Zelda es una mierda se podrían haber currado un montón más el juego ahí está la cosa se podrían haber currado un montón más el juego ¿os acordáis lo que se acabó de decir de los inversores? ¿qué pasa? quieren invertir el mínimo posible y sacar el máximo beneficio imagínate que a lo mejor se invirtieran yo que sé un 30% más de dinero en hacerlo mejor y más guapo porque requiere horas de programadores y todo eso es coste más pasta pero el dinero que van a sacar es muy parecido sería un 10% por encima dicen no merece la pena prefiero tener esta mierda entre comillas mierda y sé que va a vender 10 millones el Pokémon 20 millones 30 millones sé que lo va a vender entonces ¿qué más da? y yo soy el primero yo por ejemplo me sacan un Pokémon y lo voy a comprar este del Perla y tal yo soy bastante fan de Pokémon pues probablemente me lo compre yo cuando lo anunciaron dije está bien es un Pokémon me lo voy a comprar porque me apetece es lo que os digo no lo hacen porque no les hace falta porque el fandom lo compra pero eso es ya cada uno la debilidad que tenga porque todos tenemos un juego que es nuestra debilidad como puede ser yo por ejemplo Pokémon que también me gusta mucho luego tengo otro colega que es súper fan de Zelda le saques lo que le saques es que se lo va a comprar porque es súper fan pero que lo hagas con un juego no pasa nada eso no va a hacer que la industria cambie ni que dejes de comprarlo ni nada simplemente oye esto es tu debilidad te gusta y punto lo pagas pero no lo criticas luego el Zelda es una mierda no sé qué no sé cuánto no, no lo hace simplemente dice bueno Zelda me gusta pues ya está el problema es criticar cosas que luego te compras cosas que digas el FIFA es una mierda no sé qué el Call of Duty es una mierda pero tú cada año los pirateas eres un poquito poquita ¿no? otra cosa que la gente entendió mal del vídeo anterior es que la gente se piensa que yo dije que estaba mal comprar juegos en oferta en Steam por 2-3 euros yo no dije eso no os confundáis yo dije está mal que el día 1 tú te lo bajes lo piratees y lo juegues un juego de 60 euros y que luego dentro de 5 años te lo compres por 5 euros en las ofertas de Steam y que luego te lave las manos y dejes limpia tu conciencia diciendo a todo el mundo yo compro los juegos primero los pirateo a ver si me gustan y luego me los compro ese es el argumento que no me vale yo por ejemplo Skyrim no lo jugo en su día a mí nunca me ha gustado mucho Skyrim la verdad nunca lo he jugado y un día lo vi al cabo de 5 o 6 años a 3 euros en Steam y me dije coño lo voy a comprar y lo voy a probar ya no estoy jugando un juego de mi época estoy jugando un juego de hace 5 o 6 años un juego anticuado un juego que bueno que ya le pesan los años y lo jugué estuve una horita y dije pues no me llama mucho la verdad y ahí se ha quedado había jugado una hora y pico pero bueno me ha gastado 3 euros esa es la diferencia de haberlo jugado ahora a cuando salió pirateado y luego comprarlo es muy diferente porque ya no lo pillas igual el juego la mayoría de veces no nos engañemos no lo compráis no también hay algunos que me han dicho que soy un falso porque seguro que yo pirateo sí o sea tienen tan interiorizado que lo normal es piratear en PC lo ven tan normal y llevan tantos años haciéndolo que ven imposible que otra persona compre juegos incluso alguien que está defendiendo el compra juegos no piratees que está mal incluso a esa persona le dicen tú que vas a comprar tú estás pirateando para que veáis hasta donde llega el nivel o sea yo con los vídeos que yo hago la mayoría lo sabéis pero con los vídeos que yo hago que siempre digo las verdades y soy sincero siempre a 100% nunca digo mentiras nunca no me gusta vosotros creéis que yo voy a hacer un vídeo sobre la hipocresía siendo yo el primer hipócrita y luego yo pirateando todo es que es de tontos os enseño si queréis mi biblioteca de Steam y veis todos los juegos que tengo tengo ahí 200 y pico juegos y algunos ni he jugado nunca como todos seguro que todos tenéis alguno que no habéis jugado nunca y lo último de todo también ha habido alguno que me ha dicho que soy un hipócrita yo porque al inicio del vídeo anterior de la hipocresía gamer pongo un anuncio de claves de Windows y de juegos de ordenador con un descuento 25% y que luego en el vídeo estoy recomendando comprar case de Windows y comprar juegos en vez de piratear y dice que soy un hipócrita por eso te voy a explicar una cosa crack igual deberías buscar en el diccionario lo que significa hipócrita porque me parece que que no lo tiene muy claro más de titán crack más todote fiera tifón venga jefe un abrazo torero o sea realmente veis mal que en un vídeo que estoy recomendando hacer el bien que compréis los putos juegos que es vuestro hobby que no seáis putas ratas y compréis un puto sistema operativo que sin él no podíais utilizar el puto ordenador y tenéis Linux para los que no queráis pagar es que Linux no me gusta pues paga los putos 10 euros del Windows coño que son 10 euros ahí me contacta una empresa y me dice oye quieres hacer una promoción y tal no sé qué de descuentos de case yo dije bueno vale justo mira iba a hacer un vídeo sobre esto así que estaría bien que al principio pues pusiéramos facilidades para la gente que quiera coño me quiero comprar una clave ¿dónde están esas páginas? porque yo solo conocía las de PC Componentes y todas estas que valen ciento y pico de euros y no quiero pagarlo pues mira aquí debajo tienes una ¿y qué pasa? que un 25% de descuento venga crack encima hay gente que tiene los cojones los santos cojones de quejarse de eso es que encima estás poniendo ahí descuentos en case ya está bien de beneficiar tanto a la gente es que es absurdo yo es que no lo entiendo y nada pues aquí la segunda parte de Hipocrisia Gaming son puntos que yo quería tratar porque he visto que no han quedado claros el bien ese es el sorteo por favor participar que no os dais cuenta pero es que en los sorteos de Torotocho de Dante de Nate Gentile de toda esta gente del Rubius de quien sea a lo mejor hay ¿cuántos suscriptores hay? ¿un millón? ¿dos millones? depende de quien sea 300.000 mínimo aquí somos 20.000 solo no sé si os habéis dado cuenta de las cifras que hay un montón de premios a lo mejor hay 10 premios entre 20.000 suscriptores que luego se han apuntado a lo mejor 2.000 personas o 3.000 es decir la posibilidad de que os toque a lo mejor es una entre 2.000 entre 1.000 y si os suscribís en Twitch que eso es con el Prime que es gratis o mira pagando 5 euros incluso es una inversión paga 5 euros para la suscripción y las posibilidades aumentan por 10 es decir que a lo mejor es una entre 100 entre 200 como mucho las posibilidades son bastante altas de que toque el viernes día 2 se acaba por la noche así que yo aprovecharía y este viernes cuando se termine el torneo abro streaming sortearemos a las 11 en directo todas las piezas una a una todos los componentes el que no esté en el directo no pasa nada no se va a quedar sin el premio pero va a tener un día o dos para contestar en la red social que ponga Twitter Instagram lo que sea va a tener un tiempo va a contestar si no contestas oye crack haber estado atento haber venido al directo haberte movido que quieres que te diga yo que sé así que no es obligatorio que estéis el viernes pero quedaría bien si estáis la verdad que es un poco feo suscribirte a un sorteo y luego ya será yo paso de verle y mi idea es hacer un consultorio el viernes después del sorteo haremos una cadena en Discord para que entréis a preguntarme cosas una pregunta cada uno o si queréis oye quiero que hables sobre este tema quiero que hables sobre los bosques del Amazonas oye pues te metes me lo dices y igual te mando la mierda o igual no igual hablo de los bosques del Amazonas ya veremos pero os invito a que vengáis el viernes porque aparte del sorteo vamos a reírnos mucho y va a ser un streaming de calidad variety streaming ok y animados al consultorio que está muy bien hala pues se terminó a chuparla ¡Gracias!